Es una sociedad fundada en 1925 con un carácter eminentemente gremial, con un fuerte carácter gremial de defensa y promoción de los artistas plásticos de toda la Argentina. Hoy nuestra sociedad se encuentra en un periodo de franco retroceso en términos de que hay un grupo que ha cooptado nuestra sociedad y vive de 80 a 90 asociados a los cuales les cobra todo, porque lo único que hace hoy la SAP es generar 3 o 4 concursos mensuales para esta gente. Entonces esto es lo único que hace la SAP hoy, cuando la SAP era la entidad representativa, o sea discutía directamente con el Estado de las políticas. Por supuesto eso hace muchos años ya no tienen ellos ese rol. Para nosotros la SAP es de alguna manera tratar de generar de vuelta que se acerque la gente, abrir los canales, para que no sea solo un sector el que pueda por recursos o por ocasión particular acceder al campo artístico o plástico. Y más que nada también creo que hacer el hincapié en lo que es la profesión, que es como cualquier otra. Uno se forma, se profesionaliza y después la idea es poder trabajar, que es justamente el campo que no tenemos, un campo laboral formal como cualquier otra disciplina. Pasó que hicieron fraude, tienen un padrón amañado, no nos permitieron asociar compañeros, al día de hoy tenemos gente que hace más de un año que solicitó la asociación y son artistas, son referentes históricos, entre ellos uno que es Raúl Ponce, el maestro, que fue secretario general de la sociedad en la que es el 70. Artistas muy reconocidos que tuvieron su vida vinculada a la SAP siempre, ya sea participando o siendo parte de la comisión directiva, a la cual se le negó la reasociación, justamente por ser parte de la FACI de Becker. El objetivo de ellos es transformar nuestra sociedad en una galería privada. No discute ninguna de las políticas nacionales, no salió a protestar por o a cuestionar la caída del Ministerio de Cultura, que tanto tiempo llevó a construir, lograr ese Ministerio de Cultura. No salió a cuestionar las modificaciones al reglamento del Salón Nacional, donde perdimos un montón de premios, donde se licúa fundamentalmente la estructura del Salón Nacional, tampoco lo hizo con el Cibori, y tampoco lo hace a nivel de territorio, con la política de Rodríguez Larreta acá, que es tan nefasta como la de Macri. O sea, no discuten nada porque no les interesa nada. Entonces nosotros lo que queremos es refundar la SAP, digamos, ganar la elección, las próximas elecciones, y vamos a refundar la SAP, vamos a volver a armar las filiales, y vamos a volver a darle participación a todos los compañeros que la reclaman. Porque hoy mucha gente reclama la participación, y la es negada esa participación. La es negada inclusive al acceso, a la entrada del local, porque ellos tienen el local cerrado con llave. Nosotros fuimos a una movilización contra, creo que fue en junio, contra el FMI, y nos ha llegado carta de documentos. Intimándolos. Intimándolos, claro, porque nosotros fuimos con la bandera de nuestra agrupación, que dice agrupación fue a Ciudad de Becker, SAP, y nos ha llegado una carta de documentos diciendo por qué usamos el emblema de la SAP en un acto político, una marcha contra el FMI.